¡Ay, mi hija! ¡José! ¡Aquí no se toca mal! Hoy vi como los tribuneros, esperando a Argentina, esperando... ...y sobre todo lo que me tiene, responde... Esos muchachos que yo quiero tanto... ...y me van a dejar, me van a dejar, me van a dejar... ...y me van a dejar, me van a dejar... ...y me van a dejar, me van a dejar... ...y me quería holdar con ellos... ...y me van a dejar que yoäh, como los tribuneros... Música 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 Música